Friedrich Conrad Winkler, el capitán de Stalingrado. Winkler, nacido el 22 de agosto de 1909, fue un soldado profesional con 12 años de servicio. Durante la batalla de Stalingrado, a mediados de 1942, había sido transferido a la 305 División de Infantería. Y durante los duros combates contra la fábrica de Barricadi, tomó el mando de la 6ª Compañía del 577 Regimiento de Granaderos. En esta famosa fotografía tomada en octubre de 1942, se puede ver a Winkler que llevaba hombreras de soldado raso, posiblemente para confundir a los francotiradores soviéticos. Llevaba la cruz de hierro de primera clase, la placa de herido en negro, y un roto distintivo de asalto de infantería. Se dice que algunos veteranos de Stalingrado, solían romper este distintivo, como indicación de haber realizado una gran cantidad de asaltos en aquel infierno. No obstante, también es probable que la insignia se rompiera accidentalmente. El capitán Friedrich Konrad Winkler, fue capturado en febrero de 1943, y murió poco después en cautiverio soviético.